Hoy conozco una paz, en el mundo no encontré, hay un ancla en mi ser, y vos, eso fue, Jesús por mí murió, y la muerte él venció, la victoria ganó, cuando él resucitó, y yo no sé que me levantaré, cuando mi nombre ganaré, como a nadie la volaré, y ante mí Dios me postraré, resucitaré, resucitaré, el día que se casta, cuando no abra oscuridad, solo existirá la luz, yo por fe salvado soy, Jesús por mí murió, y la muerte él venció, la victoria ganó, cuando él resucitó, y yo no sé que me levantaré, cuando mi nombre llame, como ángila volaré, y ante mí Dios me postraré, resucitaré, resucitaré, y yo oigo las voces de ángeles que cantan, y tú y yo no sé que me levantaré, ¿Y tú? que me levantaré, Dios me abroso, y yo no sé que me levantaré, que me levantaré, significantan qualificación, pero mi mente no sé que me levantaré, Y yo ayudo a salvos que voy a cantar a Él Siempre seré el Señor Siempre seré el Señor Yo sé que me levantaré cuando mi nombre llame Como a ti le adoraré y ante Dios me postraré Resucitaré, resucitaré Yo resucití